Primero de enero y vamos a aventar una piñatita frente a nosotros Lil Brian, en la fuente C.P. Clue Ahí está una piñatita Ahí para toda la banda que seguimos ¡Piñata! ¡Vas para allá, güey! ¡Qué remoda! ¡Ve, ma! ¡Ve, ma! ¡Ve, corre! ¡Ve, corre! ¡Ve, cortale! ¡Hola! ¡Ve, no he volado! ¡Sí!